mi gente muy buenas tardes escúcheme por el sonido de la música que está ya que lo que tipo del barrio saque un poco controlado pero nada estamos aquí señores grabando este vídeo para nuestros oídos de youtube esta aventura aventuras y betas mi gente miren esto es un bronce de los betas mecita y una hembra ultra vilo de la vieja escuela señores cuando digo nueve y diez escuelas es que esta generación estamos hablando de que ya tiene de 11 meses a un año y un mes más o menos porque no me recuerdo bien la fecha y de que este pecaíto lo que tiene son cinco meses gracias a esos pecaíto me comienzan a pelear otros tres meses y medio su uno súper beta lo que me duele que hay que han sido algunos 45 ya se me acabaron si me queda me quedan 3 o 4 o 5 por ahí pero no a mi gente lo que quiero decirle que a veces yo tengo por ejemplo mucho padrote vieja escuela que me dan el resultado que me dieron estos peces hito cuando le digo estos peces hito es que los padres de esos pecados son unos peces superiores pero qué pasa hay betas que usted sabe que ya han dado un buen nivel qué pasa a mí me encanta me encanta me encanta me encanta crear líneas yo soy un tipo que quiere una línea de cero me entiende por ejemplo este es una hembra de ultravilo y un macho mesita línea mía generaciones de la mía yo ahora con esto estoy ligando una vieja generación y una nueva generación porque porque este macho es un súper verde este pecaíto yo lo eché hace dos semanas miren que está red y dos semanas una semana y ese pecaíto me le dieron par de majones con gojones duros sean majones porque aquí hay majadores majoneros entiendes que son demasiado duros y el que me le tiró era un súper buen majador que yo pensaba en verdad que la pelea iba a entablar o algo iba a pasar y me le tiraron cinco majones aparte de lo mío aparte de lo mío porque el pez que le echan era un súper beta y le llevaba el doble de edad pero el mío salió superior ese pecaíto me dio una súper pelea guapo fino hasta atrás un pecado superior aguantando uno majón increíble y salía como si nadie los majones como que no pasaba nada mostró su superioridad a nivel de beta señores por eso le voy a poner esta hembra ultra vilo señor ultra vilo esto fue una generación que también se me dieron poco se me dieron como 25 veces beta y fueron sub fueron ganadores y superiores igual que esta línea de los mesitas que también son superiores y ganadores y nada señores miren la mami el papá que totalmente son idénticos parecen hasta hermanos entienden me gusta el color de cada uno pues voy voy a emparejar este encate bien chulo que me encanta mucho no se sorprendan si de estas líneas por ejemplo tiran beta verde pero nada esperemos el camino que sea lo que dios quiera yo también de los padres ahí padre mesita madre ultra vilo mi gente déjenme los comentarios que desean saber y vamos a agotar el proceso hasta que los hijos de esta macho y esta hembra si dios permite tengan par de meses cómodos mi gente ya ustedes saben tan motivo suscríbase a la cuenta de youtube me entiende siguen en tiktok peta santo domingo igual en instagram peta santo domingo señores ya ustedes saben como activo la orden de cualquier tipo de venta después se peta estamos red de aquí estamos trajeando un poquito nunca dejamos de trajear y estamos red de mi gente ya ustedes saben encantando nueva y vieja generación me entiende creando líneas de peces beta con una hembra vieja generación y un macho nueva generación mi gente ya ustedes saben me quedan algunos macho de estos de padrote estamos activos